Margarita Adelsis, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, junto al vicepresidente José Antonio Gómez y el delegado de formación Antonio Muñoz Roja, ha presentado el balance del Departamento de Formación de la Mancomunidad, que su anterior edición ha contado con una subvención de 328.268,81 euros, que sumado a los 54.000 euros que la Mancomunidad destina como fondos propios, hacen una cifra total de 382.268,81 euros. En él han participado todos los municipios de la Mancomunidad, excepto Benalmádena, y hemos llevado a cabo un total de 200 acciones formativas. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa, que empieza diez minutos tarde, por responsabilidad mía, pero como saben, desplazarnos de Torremolino es un poco complicado algunas horas de la mañana, sobre todo cuando hay varios colegios cerca. Pero bueno, muchísimas gracias por asistir. Y a esta rueda de balance, fundamentalmente del trabajo, que desde el área de formación, con Antonio Muñoz al frente, y con José Antonio Gómez, vicepresidente de la Mancomunidad, que durante este año yo creo que sin ser complaciente, creo que podemos calificar de que ha sido un año, yo diría que muy bien aprovechado y muy bien empleado. Está también aquí el personal de esa delegación, al que felicito por su esfuerzo continuo, que además durante muchas épocas del año es un esfuerzo acusado y que exige muchas horas de trabajo diario, así que muchísimas gracias también a vosotros. La Mancomunidad, entre una de sus competencias, tiene la de la formación de los empleados públicos. Esto conlleva que estemos dando formación en todos los municipios de Mancomunidad, excepto en Benalmádena, que tiene un plan propio, y que este año ha llegado, si tengo aquí el dato, a 6.632 solicitudes, dirigido a 6.978 empleados, y fueron 9.124 inscripciones las que se realizaron a los distintos cursos de formación. Yo creo que solo mirando el personal que tenemos aquí, mirando la cantidad de empleados públicos que han aprovechado esta oferta formativa de la Mancomunidad, podrán darse cuenta de la dimensión del trabajo y de la dimensión del esfuerzo que se hace para llegar a todos. Además, quiero decirles que no se hace de una forma caprichosa, sino que la Mancomunidad ha adaptado su catálogo de cursos formativos a la preferencia que por parte de los distintos empleados públicos se nos hace llegar por varias vías, correos electrónicos, porque han estado dentro de esos cursos de formación en años anteriores, con lo cual la especialización de su trabajo, la formación en su trabajo, es un factor que tiene en cuenta la Mancomunidad a la hora de diseñar los cursos. Eso hace también, y en eso creo que estoy muy satisfecha como parte de este gran equipo, eso hace que por parte de otras administraciones se reconozca el trabajo que está realizando el área de formación de la Mancomunidad, porque recibimos en ese sentido fondos y subvenciones mucho más allá de lo que pueden recibir instituciones más grandes que nosotros, como es la propia Diputación de Málaga. Con lo cual, a mí me gustaría dar las gracias a todo el personal del área, como he dicho antes, pero también a José Antonio y Antonio, porque sin ellos sería imposible realizar esta labor, y sobre todo a los empleados públicos que confían en su formación y en perfeccionarla año a año con Mancomunidad. Como hay mucho que hablar y hay muchos datos, Matías tiene muchas más cosas que decir. Presidenta, muchas gracias, vicepresidente. Es verdad, como usted acaba de decir ahora, que el trabajo del Departamento de Formación empieza concretamente el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todo el año prácticamente nos dedicamos a trabajar de manera muy personalizada y prácticamente yo diría que a la carta. Nosotros, desde que yo estoy al frente del Departamento de Formación y mejorando lo que ya mis antiguos compañeros habían hecho en años anteriores, yo llego a formación en 2015, finales de 2015, en 2016, lo que lo hacemos es personalizar esta formación. Nos vamos a todos los ayuntamientos mancomunados con la Mancomunidad, visitamos uno por uno los ayuntamientos y escuchamos las demandas que tienen todos los responsables de personal, junto con Recursos Humanos y con el ampar, por supuesto, de los sindicatos. Importante esa unanimidad a la hora de saber las demandas reales que tenemos. A mayor formación, evidentemente, mayor respuesta que vamos a dar a la ciudadanía, que realmente es lo que a nosotros nos importa. Los datos de este año gozan de una muy buena salud, puesto que si nos ponemos a comparar con 2015, o sea, mejor dicho, 2016 y 2017, son datos que este año nos hacen estar muy satisfechos con el trabajo que desde el Departamento de Formación se hace. Quiero decir que el Departamento de Formación lo compone solamente una técnica, Charo Cantudo, que está aquí con nosotros, que es la que realmente es la responsable de todo. Y luego, a partir de la parte política, empezamos a trabajar, como he dicho, a partir de enero. Yo creo que los datos que tenemos, como ha dicho bien la Presidenta, decir que este año hemos recibido de la Junta de Andalucía 328.268,81, ha sido la tercera subvención más importante de toda Andalucía. Hemos estado por encima de las diputaciones y por encima de los ayuntamientos, mucho más importantes que la propia Banco Unidad. Y evidentemente, están esos 200 acciones formativas. Yo creo que son datos importantes para tener, con una inscripción de 9.124. Hemos llegado a 6.432 horas de formación y hemos abarcado a una cantidad de 6.978 empleados. Es verdad que los datos, un poco así, para compararlo con 2016, la verdad es que, insisto, que son datos importantes, puesto que lo más importante de todo es que hemos llegado a todos, a todo el mundo. Este departamento, desde que yo estoy frente a él, es un departamento que recibe problemas y buscamos soluciones. Lo más importante y la satisfacción más personal que puede tener un delegado es cuando le dice que no solamente los servicios operativos o la policía local, sino cualquier jardinero puede tener un curso de formación a la carta. Cualquier empleado, cualquier albañil puede tener también un curso de formación. Son cosas que a día de hoy es importante y, sobre todo, a coste cero. No solamente reforzar las áreas de personal que así no lo piden los ayuntamientos, sino también a cualquier empleado público. También siempre advertimos y, sobre todo, sugerimos a los alcaldes de los distintos ayuntamientos que en esas bolsas de empleo que hacen durante el año también tienen posibilidad de hacer cursos con nosotros. Por tanto, la formación hoy por hoy es referente en toda la costa del Sol y un referente positivo con datos importantes, como acabo de decir. Decir datos prácticamente es aburriros a todos con números, pero nos hemos superado un año más. En este año ha sido prácticamente de sobresaliente, es decir, como delegado, de sobresaliente. Pero no nos quedamos aquí. Ya estamos trabajando. Empezamos desde hoy mismo a trabajar, sabiendo que tenemos nuestros fondos propios hasta que la resolución de la Junta nos dé la autorización de que ya tenemos dinero preparado para los cursos. Y ya esta semana hemos empezado la primera reunión en el Ayuntamiento de Manilva, lo mismo que hemos hecho en años anteriores, pidiendo de nuevo el amparo y la complicidad del personal para que nos diga quién necesita para el año que viene. Insisto en que este departamento es un departamento que nos estamos mejorando y que, sobre todo, la formación a los empleados es la que realmente nos importa y es por lo que estamos hoy aquí. Año tras año tenemos que reinventarnos y tenemos que asegurarnos de que llegan a todos. Por eso este año, como novedad, queremos también tener reuniones, independientemente con los políticos, reuniones también con los trabajadores a través de asamblea en los propios ayuntamientos, por si a alguien de estos trabajadores no le ha llegado nuestra información a través de e-mail o a través del departamento de cada ayuntamiento. Queremos insistir en que llegue a todos, a los más de 6.978, casi 7.000 empleados, que componen los ayuntamientos que están mancomunados con nosotros en el plan de formación continua. Creo que es una noticia importante de estar hoy aquí y os animo a todos, desde aquí, desde hoy, a todos los empleados a que sigan apostando por la formación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, que creo que es referente en la Costa del Sol y parte también de Andalucía, con estos datos que hoy hemos expuesto aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Ya no quiero repetirme, pero sí dejar puntualizados algunas ideas, sobre todo de la delegación. Gracias a la presidenta, a Matías y, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí en esta convocatoria. Hablamos hoy de formación. Como bien han dicho mis antecesores y acompañantes en la mesa, la formación que la Mancomunidad presta a los propios trabajadores de esta Mancomunidad y a los trabajadores de los ayuntamientos que forman parte y que se adhieren al plan de formación con nosotros. Para nosotros la formación es muy importante y es muy importante y así se contempla, y además con la presidenta en los presupuestos de cada año, porque destinamos fondos propios además para gestionar la formación de los trabajadores. ¿Por qué es importante la formación? Porque cuanto más formados tengamos los trabajadores en nuestros ayuntamientos y la propia Mancomunidad, entendemos que mejor servicio vamos a dar a la ciudadanía cuando vienen a nuestros ayuntamientos, a nuestras administraciones para hacer la gestión que procede. Esa formación que hacemos, que como he dicho antes, a través de fondos propios, a través de fondos que vienen de la propia Junta Andalucía, que hay que recordar, como han dicho ya, que este año hemos batido el récord, porque hemos sido la tercera, hablando en cuantía, la tercera subvención que se ha dado a una entidad a nivel andaluz, y la cuantía más importante a nivel provincial en Málaga, con más de 300.000 euros, eso hace que hayamos podido hacer un plan de formación importante, atendiendo a todos los trabajadores y a todas las peticiones que se hayan hecho por parte de los ayuntamientos, con los números que antes han dado, no quiero repetirme, pero con más de 9.000 inscripciones, pero con más de 6.000 personal laboral formado por esta mancunidad. Eso se hace con el personal que también Matías ha dicho, que es muy poco, agradecer a Charo también y a la responsable que está con nosotros haciendo las prácticas, porque gracias a su trabajo, sobre todo el de ellos, es lo que hace posible que esta formación se lleve a cabo con la mejor calidad. Deciros que tenemos plataforma propia de Jobland para la gestión de esa formación, que este año también presupuesto, y así lo acordamos y la presidenta también ha apostado por ello, se destina una partida importante de unos 15.000 euros aproximadamente para mejorar esa plataforma de formación, y la formación la destinamos principalmente en dos patas fundamentales. Una presencial, que la presencial se hace para colectivos muy específicos, donde son cursos muy específicos, y por daros algún dato, cuando hay un curso de bomberos, de protección civil, de policía local, muy específicos, o formación abierta, y muchas veces online o a distancia, que es genérica para todos. Y dentro de esa formación online, pues está, por supuesto, la de nuevas tecnologías, que es muy requerida, o la de, por ejemplo, los cursos de inglés, que también lo hacen muchos de los trabajadores. Por supuesto, ahora en febrero empezamos con el certificado de actitud de conductores, el CAP, para los trabajadores de los ayuntamientos, cursos de nuevas tecnologías, como hemos dicho, los básicos de PRL, o los idiomas, además, con la posibilidad de certificado Cambridge, que es importante para los que hacen el curso, que tiene una titulación válida también y eficaz para su vida profesional. Seguimos haciendo convenios con la Universidad de Málaga, para que con ese convenio también nos ayuda a mejorar la formación en los trabajadores, y prácticamente, por no repetirme, pues lo dicho, más de 200 acciones formativas, más de 200 cursos diferentes que hemos podido hacer para los trabajadores hechos a la carta. Esa acción formativa, como ha dicho bien el Matías, con acuerdo de todos los sindicatos, es acción formativa y con gran trabajo echando muchas horas del personal de esta mancomunidad, que es de agradecer. Así que seguimos trabajando, no somos complacientes y, por supuesto, esperamos la subvención de la Junta, que vamos a seguir insistiendo que sea importante, como la de este año, o si es posible, mejorarla, para seguir dotando de una formación digna a todos los trabajadores de esta mancomunidad y de los ayuntamientos. Así que seguimos, no somos complacientes y seguiremos intentando mejorar. Y no queda más que si te queda alguna duda, alguna pregunta o… ¿Cuál fue la expresión total, cuando ha dicho la subvención de la Junta, o también ha dicho que hubo un propósito, ¿cuál fue la expresión? Nosotros tenemos aproximadamente, de fondos propios, unos 50.000 euros anuales, que empezamos a trabajar con ellos mientras se gestiona la subvención, y nos llega la resolución de la Junta, y los números que no sé si había notado de la resolución de la Junta, que eran 328.268,81. Este año se ha incrementado un poquito más la partida de los 50, hemos tenido unos 4.000 euros más, o sea que tenemos de fondos propios, general de formación, unos 54.000 euros, más la partida que estamos esperando que se resuelva por la Junta, que aún es pronto, normalmente se resuelve un poco más en tragos en año, y por eso desde esta mancomunidad se pone fondos propios para que no pare la formación durante todo el año. ¿Los 6.978 empleados que han mencionado es el total de empleados públicos de los 10 ayuntamientos de este caso? Correcto. ¿Entre funcionarios y personal laboral? Entre funcionarios y personal laboral, y personal político que también pueden acceder al curso, normalmente, con los datos que lo ha dicho antes, ha habido 9.124 inscripciones, total del personal de empleados al que se puede dirigir son 6.978 y ha habido 6.632 que han concluido cursos, con lo cual prácticamente todos los empleados han hecho un curso, habrá algunos que no hayan hecho porque no habrán querido y otros hayan hecho dos, pero prácticamente hemos tenido el mismo número de acciones formativas a ellos que de empleados tiene esta propia mancomunidad. ¿Alguna duda más? Muchísimas gracias a todos. Gracias.